Vamos a ahondar en lo que uno debe saber acerca de cómo procesar eficientemente las pólizas de seguros en casos de desastres naturales. Nos vamos con Richard Latorre, que es presidente de la Torre Insurance desde Charlotte, en Carolina del Norte. Señor Latorre, gracias por estar con nosotros. Indudablemente es una apuesta que muchos de nosotros hacemos, porque esperamos que nunca ocurra un desastre natural. Entonces decimos, bueno, tal vez trato de pagar menos en mi póliza de seguros porque nunca se va a inundar mi zona donde yo vivo. En Houston nos demostró lo contrario. En Houston, la mayoría de los habitantes de esta ciudad no tenían seguro de inundaciones y se encuentran sus aguas bajo el agua. No tienen posibilidad de reclamar en esos casos. Si no tienen seguro de inundaciones, no pueden hacer nada. Así es, Carlos. Buenas noches. Y de la manera en que hablaste, pareces experto en seguros. Pero el seguro de inundación es diferente al seguro de propiedad. Y lo que ha pasado en Houston es que muchas personas no tienen ese seguro. Entonces pueden acudir a FEMA, a FEMA.gov, donde el gobierno les puede ayudar a esas personas que no tienen seguros de inundación a recibir alguna clase de dinero para cargar en sus casas. Pero, como usted decía en su pregunta, en sus comentarios iniciales, si las personas tienen seguro, entonces sí tienen que acudir a las compañías de seguros de ellos, tomar fotos de sus propiedades, a llamar a los ajustadores para que ellos mismos entonces empiecen el proceso de evaluar los daños y entonces darles el dinero que les corresponde a ellos según la póliza de seguros que tienen. Bueno, estaba leyendo, no sé si usted puede corroborar estos datos, que en Miami, que también se espera mucha agua, 80% de los residentes del sur de Miami no tienen seguros contra inundaciones. La pregunta mía es, ¿están viendo las noticias, ven que no tienen el seguro contra inundaciones? ¿Saben que viene este huracán? ¿Saben que va a haber inundaciones? ¿Tienen posibilidad, faltando un día para que llegue este fenómeno? Bueno, llamar a su compañía de seguros y señores, quiero agregar a mi póliza seguro de inundaciones, o es muy tarde. Es una muy buena pregunta, Carlos, y cada estado es bastante diferente, pero en general, si tienes esa clase de situación que usted acaba de describir, no pueden comprar seguro. Primero que todo, hay zonas de inundación en Estados Unidos, A y B, B de Víctor. Esas zonas generalmente son las que el seguro de inundación es obligatorio. Por ejemplo, las compañías de préstamos de hipotecas no te van a dar una hipoteca si no tienes seguro de inundación, si tu casa está en esa zona. Después, las otras zonas que no son lo que se llaman zonas de inundación severas, o sea, es menos el peligro. Esas personas no tienen que tener seguro de inundación. Lo pueden comprar, pero tienen que esperar 30 días generalmente para que el seguro tome efecto. Entonces, en el caso de lo que está pasando ahora mismo, esas personas no pueden obtener seguro porque tienen que esperar 30 días. Y si están en zonas donde el seguro es obligatorio, entonces ya lo tienen porque las hipotecas, las compañías de mortgage, te van a exigir ese seguro. Richard, aquí en Estados Unidos, si uno compra una casa financiada por un banco, el banco le obliga a uno a tener un seguro en la propiedad. Si uno pagó su hipoteca, ahí decide si sigue pagando el seguro o no, porque nadie lo va a obligar a que tenga un seguro para su propiedad. Pero tú mencionabas que FIMA lo puede hacer a una persona. Por ejemplo, una persona que no tiene ningún tipo de seguro, se encuentra que pasó este fenómeno, pasó un fenómeno, y destruyó su casa. ¿Él tiene posibilidad de ir a FIMA o recibir dinero del gobierno para que lo ayuden a pagar los costos de la reconstrucción de su vivienda, por más que no tenga un seguro? Sí. FIMA es obviamente un programa muy amplio. Las personas tienen que ir a ese website para que vean las reglas, las aplicaciones, el proceso de aplicación. Pero en general, si esa área ha sido declarada una área de desastre, como el presidente lo acaba de hacer con otras áreas como en Houston, entonces esas personas con esa declaración de desastre pueden aplicar en el website de FIMA para esos fondos. Es basado en su condición financiera. Si eres aprobado para lo que se llama un grant, entonces el gobierno le va a enviar dinero a su cuenta de banco para que usted empiece a arreglar su casa. Y si no lo cualificas para eso, entonces también te van a decir que no lo cualificaste. Tienes que tener tu número de seguro social, tu información de seguros, la propiedad de la casa donde está localizada, etc. y entonces contestar esos datos en la aplicación para que entonces el gobierno te empiece a procesar tu aplicación. Richard, muy amable. Muchísimas gracias. Muy claro en tus precisiones. Richard Latorre, presidente de la Torre Insurance desde Carolina Norte, la ciudad de Charlotte. Muchísimas gracias.